Y le damos la bienvenida, como cada semana, a nuestro querido Ezra Cácer. ¿Cómo andas, Mierda? ¿Qué onda? Pues, dos, dos, con una tristeza. Fíjate, se acaba de dar, este no es el tema, pero quiero mencionarlo, se acaba de dar a conocer que murió Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, tal vez uno de los mangas y animes más conocidos de todo el mundo. Tenía 68 años y murió hace ratito. Yo creo que no hay nadie que no haya visto un episodio de Dragon Ball, o al menos que tope la idea de ese anime. Seguro. A ver, hagamos un sondeo breve en cabina. ¿Quiénes no han visto? ¿Alguien no ha visto Dragon Ball? ¿Todo el mundo acá en foro? De una u otra forma ha marcado a toda una generación. Pero bueno, ese no es el tema, el tema del día de hoy. Es un programa de libros. ¿Por qué lo traigo hoy a colación? Pues porque me ha tocado ver ese programa muchas veces. ¿Y eso? Como algunos saben, yo trabajo en el Fondo de Cultura Económica, que es la única editorial que tiene varios programas de televisión. Uno, el más importante, el primero, aquí en Capital 21, que se transmite los martes, pero también tiene otro en un canal hermano, que es el Canal 11, un canal que acaba de cumplir años, 65 años. Y con ese canal, el Fondo hizo un programa que se llama El Mitote Librero, que fíjate que se le estuvo dando varias vueltas. Tuve la suerte de estar detrás de cámaras y enterarme cómo iba a ser eso. Y a diferencia de los otros programas en donde se intentan contar las novedades editoriales que va publicando el fondo, las actividades que hace, todo eso, este programa se dedica solamente a hacer recomendaciones. Agarran un tema y sobre ese tema, tres personas, tres compañeros de la chamba, Norma Márquez, Andrés Ruiz y Paco Taibo, se ponen a platicar sobre sus libros favoritos. Es bien entretenido. Hoy que estuve viendo un par de episodios de este programa, que duran 30 minutos más o menos, pues me llamó, me gustó. Fíjate que aunque ya había visto cómo se habían grabado e incluso qué libros se tocaban en varios de las temáticas, está muy bien contadito, muy bien editado, pero sí es un reto, porque necesitas agarrar tu libreta y ponerte a tomar apuntes porque se te van, ¿no? En aquella primera temporada que terminó a finales del año pasado, estuvieron revisando lo que es la novela de la revolución y por qué es importante, ¿no? Es ese primer momento en donde en México empezamos a tener una identidad escrita, por así decirlo. Antes la literatura mexicana, aunque existía y tenemos a grandes representantes, pues no tenía su propia forma, ¿no? Seguía siendo muy vista o con una idea de contar muy europea, pero la novela de la revolución empieza a tener un cambio, ¿no? Hay un episodio que dedican a las novelas de amor, otro a la ciencia ficción, a la novela antibélica, y bueno, lo padre o una de las cosas padres también que tiene es que pues tienen esta facilidad de ir mezclando con películas que ya han sido, que ya han salido, porque como son la gran mayoría libros ya clásicos, ya consumados, pues ya hay muchas adaptaciones, ¿no? Entonces, no sé, una película de la que ya hemos hablado aquí en algún momento, Sin novedad en el frente, de Eric María Remarque, pues te cuentan toda la historia de esa novela, ¿no? Y eso le da un gustito de ya no ir corriendo, porque a veces eso pasa, ¿no? Que la tendencia de qué es lo nuevo que está saliendo, pues nos hace olvidarnos de que la lectura a veces también debe ser un respiro, un descansar, un sentarse, un ponerse a pensar. No necesitamos estar en la tendencia del día de hoy. Imagínense si se creara un libro por cada hashtag o tendencia que existe. No podríamos, ¿no? Es absurdo. Entonces, el volver a estos títulos clásicos que de una u otra forma nos han marcado, yo creo que está muy padre. Sí, sin duda. Hace rato me eché el capítulo precisamente de la revolución y justamente lo que dices, estaba literalmente tomando notas de a ver, este ya lo leí, este no, a ver esa referencia de dónde viene, cachando cosas. Y este es un ejercicio que me parece también muy, muy interesante, porque quienes dicen que somos hechismosos profesionales, pues generalmente eso nos pasa, ¿no? Nos gana la curiosidad y ves algo y lees alguna referencia, investigas y eso te da también para ir adentrándote un poco más en el mundo. Me parece que es un formato también bastante agradable. Yo soy muy fan de Paco Taibo, tengo que decirlo. Y también de la forma en la que te vende los libros. No te los vende en términos económicos, sino cómo te vende las historias para que te atraigan los libros. Me parece que eso también es una característica de este programa. Y es muy contadito, porque creo que podemos revisar, sobre todo de la gran mayoría de estos libros, podemos revisar análisis importantes de la crítica literaria, análisis histórico, sociales, de por qué esos libros son importantes. Pero, ¿por qué le gustan a uno como lector? Pasar a ese universo tan sencillo, que yo creo que es la mejor forma también a veces de llegar a un libro, este boca a boca en donde yo sé que este amigo, esta amiga, son buenos lectores, que me conocen, que compartimos o que tenemos ciertas afinidades. Entonces, el que esta persona me esté comentando algo, me lo esté recomendando, pues sí me da un plus, a diferencia de si me llegara el newsletter de una librería o de una editorial en donde me dicen qué es lo nuevo que salió. Este domingo sale la segunda temporada de este Mitote Librero, se transmite los domingos a las 19.30 horas y va a haber un lanzamiento así presencial con los conductores, para que vayan a platicar con ellos, este sábado a las 12 horas en el Centro Cultural Elena Garro, que está aquí muy cerca, en La Conchita, en Fernández Leal, que es una librería también bellísima, que si no conocen vale la pena ir a verla. Tiene un jardincito espectacular. He estado allí los últimos tres días haciendo travesuras, que después les contaré. Pero al lado está una escuela de música y tiene ese jardincito. Entonces, hay una cantidad de mezclas de sonidos que para irte a trabajar, para irte a leer, para echarte un cafecito, hasta para tener una date, está genial. Fíjate que sí, la última date que tuve con mi novio fue precisamente ahí en el Centro Cultural Elena Garro. Y ahorita que decías precisamente de esta recomendación de Boca en Boca, el libro que estoy leyendo ahorita, lo empecé a leer precisamente porque me lo recomendó aquí Víctor Ronquillo y también me lo recomendó en otro programa Luisa Cantú, dos personas en las que confío plenamente de que si están leyendo algo, es algo que me va a gustar. Y también confío mucho en tus recomendaciones. Para no tirarme tu aprieta. Para acá puras pantallas. Excelente. Nos vamos para acá la próxima semana. Mierda.